Como ya es una tradición, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, asistió al desayuno con la sección agronómica y la agropecuaria profesional del Valle de Apaxingán. En este acto, el mandatario estatal comprometió a atender los problemas que aquejan al sector e integrar las propuestas que de manera directa realizan para incorporarlas al Plan Estatal de Desarrollo. Y quiero que vean a Francisco Huevo como un aliado cercano con ustedes. Yo voy a estar muy pendiente, pero quiero dinamizar la relación de la dependencia con el sector agronómico, con los profesionales de la agronomía. Vamos a vincularnos porque ustedes son los que traen la experiencia y el conocimiento y debemos de ponerla al servicio de la tarea que hace el gobierno, pero sobre todo al servicio de las y los productores. Además, resaltó como necesario detonar la agroindustria en el Valle de Apaxingán para generar valor agregado a la producción y potenciar la economía. Ante los integrantes de dichas asociaciones, el jefe del Poder Ejecutivo en la entidad recordó que el Estado se ha mantenido bien en términos de producción y de aportación al Producto Interno Bruto. El campo nos sigue aportando al Producto Interno Bruto un poco más del 11% y el valor de la producción por sexto año consecutivo se mantiene en el primer lugar nacional. Seguimos manteniendo el liderazgo y hago énfasis en eso, seguimos manteniendo el liderazgo en por lo menos 22 productos de los 100 o más que se producen en el Estado. Silvano Aureolés resaltó que redoblarán esfuerzos para impulsar al sector y tener un mayor potencial que consolide la producción, comercialización y exportación de la diversidad de productos que se cultivan en el territorio michoacano. Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Francisco Huergo Maurín, destacó que la dependencia a su cargo trabajará de manera coordinada con los agrónomos y agricultores, con el objetivo de simplificar las reglas de operación de los programas para unificar criterios con la federación y con ello agilizar la entrega de los recursos. En representación de los citricultores, Sergio Ramírez Castañeda expuso las necesidades del sector al advertir que la región se está convirtiendo en un monocultivo, al centralizar todos los esfuerzos en la producción de limón, cuando existe potencial para impulsar la papaya u otros frutos. También reconocieron los problemas que enfrentan con la presencia de plagas que afectan el cultivo, por ello la necesidad de certificar con los indicadores de calidad a las más de 80.000 hectáreas productoras que hay en la región del Valle de Apaxingán.